Bienvenidos a un nuevo reto que se llama la hamburguesa challenge Eso consiste en que a la hamburguesa le vamos a agregar un buen dinero Así que no, no es una hamburguesa Así que eso ya nos trajo el combo Papá, ese es mi cero, no te le dejamos la propina Es mi cero, no te le dejamos la pendejo Necesario para nuestras hamburguesas y viajarlas de con esas situaciones Venimos bajando, no sirven las malditas escaleras Y ya llegó nuestro chofer, ya nos vamos Amigos les vamos a enseñar los ingredientes que vamos a ocupar en las hamburguesas Una toronja Rico pollo Un atún Sabor a pizza Este Una Un burger Sabor a calaraza con papa Este Un chamul Cugo de tomate Una Una Aceito Y Una Y 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 Esa, una montena, este salsa magui, este jugo de vainilla, una vainilla fina, este una mostaza, este pásamo de vainilla, pero bueno, azúcar, salsa, ah, salsa gril dulce, esta es una azúcar, salsa grilesa, mayonesa, cajeta, salsa de estomate. Más importante del video, producción, las hamburguesas. Si les gusta este video, denle like y ya saben, suscríbanse y compartan. Y ahora producción, los platos. Amigos ya tenemos aquí nuestras hamburguesas, y acá tenemos nuestro bowl con los ingredientes. Solo vamos a sacar 5. Y bueno, yo empiezo con el primero. ¿Ahora? Ah, es una color, no? Si. Amigos, siento que voy a vomitar. Bueno, primero que abriendo hamburguesas. Hay que decirte tiene, ¿no? Solo tiene una mugre, una juzguesa, carne, queso, y carne. Ya está bien. Ya está bien, se ve. Se ve en pegar, dale, si, si. La misma pena si por abajo, ¿no? Viene, si, la misma, si. Vamos a ti. Vamos a ti. Vamos a tu oído, primero. No, sí, todo, bueno. No, tu primero. No, tu primero. No, tu primero, si. No, tú primero, si. Para tu, la versión, si. Sí, tu primero. Sí, tu primero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, no. no te da no Ah, ¿las tres juntas, güey? No. Güey, ¿cómo tiene sin tomate? Bueno, cálculo y todo. ¿Por qué? Yo sí. Echala misela, amigos. Ah, pues porque está de este lado. Ah, sí, sí. ¿Vas? Te hagas el sol, te lo digo. Agártelo, te voy a... Tranquilo. El primer soltero me ha ido. Muy bien. Yogurt. ¿Yogurt? Mermelada. Valentina. Valentina, a ver. Sí, tina. Mermelada, patela, yogurt. Huele como comida de perro. No, 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 no. No, no, no. No, 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 eso sí. Agártelo. Me falta mermelada. Te falta otra cosa. Por eso me falta de la mermelada. No la veo. Ahí está. De fresita. Wow, va bien. Me parece hot cakes, baby. Mayonesa. No, mamá. Salsa de dulce. Mayonesita. Vamos a ver, a mí salsa de inglesa. Esa es inglesa. Esa sabe chida. Pica? No. Esa es la salsa. Esa es la salsa. Esa es la salsa. Que no me toque. Que no me toque. Que no me toque. Esa vainilla. Que no me juega. El rico pollo. El rico pollo. Un rico pollo. Atún. Toronja. Otro pecho. Otro pecho. A venezuela, déjate la cosa. Que se hace ahí, ¿no? Por favor, nos acabamos todo. ¿Qué te pasa? Atún. Y ya. Aderezo. Chaboy. Chaboy. Ya empezaron cinco. Ya tenemos cinco. ¿Nos acabamos todo? Sí, ¿no? Y tenemos más inconvenientes. Sí, todos. Salsa. ¿Cuál? La vainilla. No. Que no me toque en aceitunas, amigos. No, mi combinación. No. Aceitunas, no. Mi combinación va muy mal. No. Tajin. Fecito. Por Hollor, me toqué el chamuycito. Ah, sí. Me toqué el chamuy. Cuánto falta? Ya llegó seis. Ya llegó seis. Me faltó más. Seis. Salsa, dulce, croquetas, yogurts. Atún. Aderezo. Ay, perfecto. Aderezo. Dos. Otro. que toky puré de tomate o mai no se no se solo quedan 4 5 pero eso no la parece si es que no bro esto está durísimo salsa magica puré de tomate hace frío hace frío ¿qué quieres tocar? y a ti a ver a ver no pues faltan 2 no ya no voy a tomar no a ver cada quien le marcha yo primero lo to vas tú no el vino no tiene que estar bien con tu mano así o una cuchara ahora tú dices así ahora sí empecemos ya tenemos todo listo la manchita partida vas primero tú bueno yo en Inicio la cervecita ya está abierta ya en Inicio yo te salen te salen te salen y todo te salen te salen ¡Suscríbete al canal! 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 Para que vos? Para que yo te pegué Ya, vea tú Ya, ya lo pasó No Ya, ya, ya Pero bien, yo sí que le he dado más maldita O sea vas aguanta esto está asquerosísimo eso sí es un poco peor no, no me voy a vomitar ¿qué haces? vas a vomitar ya, vas no, no ya 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 no la piensas y muérdela y no vas a grabarte el bote ya no la piensas acabate todos nos lo pasamos todos nos lo pasamos no, todos nos lo pasamos no, todos nos lo pasamos no, no, no no, 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 no no, 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 no 2 garras todos nos lo pasamos no, 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 no Producción está cagando Ah, qué asco A ver, compartemos alimentos Ah, ya no, ya sí, a ver, siéntate Compartamos alimentos ¿Qué os da? ¿Qué os da? ¿Qué os da? ¿Eso es el que te quedó? No lo entiendes para nada, pero no lo entiendes para nada No, la tira si es chido ¿Sabe chido? Porque es para comer melada La melada es como el de vomitar ¿No tienes agua? ¡Puérbala! Papá me acuerda cada vez ¿Sabes que hay yogurts? ¿Este huele como te vas a comer? No, huele a yogurts No hay que darlo Papá tiene atún aquí Qué asco No sabe a nadie Al motivo ¿Vas a pasar un segundo? No voy ¿Qué? ¿En qué? Ah ¿cúper? ¿¡No? ¿Tú? 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 ¡¿Ven a hacer un segundo? ¿Cómo? ¿Amaking? ¡Suscríbete!